La camioneta que usted está viendo allá al fondo, esa Blazer, Emboiro Blazer, GMC, pues bueno, allí encontraron un cuerpo hace unos minutos, el cuerpo de una persona fue abandonado, en esto que es Plaza California, a un costado de una popular comida china aquí en el municipio de Tecate, de acuerdo con lo que nos señalan, no tiene mucho tiempo que dejaron este vehículo abandonado en esta zona, ya hay personal de Sedena, hay personal de la policía municipal de Tecate, quienes ya están resguardando, acordonaron el área, están trabajando para, pues bueno, mantener segura esta escena del crimen, en el cual, pues como les comentamos, se ha encontrado un cuerpo abandonado en esta Emboiro Blazer, o GMC, que podemos ver a continuación aquí en, a través de las pantallas de CNR Tecate, a plena luz del día, una de la tarde, al parecer no tenemos conocimiento si es hombre o si es mujer, el cuerpo todavía, no nos lo dan a conocer las autoridades, sin embargo, en cuanto tengamos la información, con mucho gusto la daremos a conocer, y pues bueno, en estos momentos, van a activar ya el cerco policial, por parte de la policía municipal de Tecate, les comentamos, todo apunta, todo parece ser, que es el cuerpo de un masculino, sin embargo, esto es, pues es especulación todavía, hasta que las autoridades no nos dictaminen, o no nos determinen, realmente, si es un hombre o una mujer, quien estaba dentro de este vehículo, al parecer, está, está tumbado en la parte de la, lo que sería la cajuela, sin embargo, como le comento, pues bueno, esto es una situación, pues de mucho impacto, para las personas que aquí trabajan, para quienes aquí circulan, no creemos que vayan a cerrar la vialidad, solamente el área de, el estacionamiento, de esta plaza, California, y pues bueno, como les comentamos, a ustedes, auditorio de CNR Tecate, este cuerpo, fue encontrado hace unos minutos, y también, a, el hospital general de Tecate, llegó una persona, en un vehículo, llegó a alta velocidad, de acuerdo con lo que nos están señalando, algunos testigos, algunas personas, llegó, un automóvil, por toda la Juárez, pasándose altos, llegaron al hospital general, y dejaron a una persona, que estaba herida de bala, posteriormente, nos señalan este hecho, de esta camioneta, sin placas, que, pues está aquí, en, en esta plaza comercial, y, en la cual, hay un cuerpo abandonado, se especulaba, que había, este, algún mensaje, alguna cartulina, no hemos visto nada, el, como ustedes saben, la policía municipal, no puede, no puede abrir, los automóviles, no puede, contaminar, la escena del crimen, porque, pues esto, sería intervenir, sería un mal manejo, de la escena, por parte de la policía municipal, así que, pues, eso es lo que le comentamos, a través de CNR Tecate, de CNR Noticias, usted, pues, ya ha quedado informado, acerca de la situación, que se está viviendo, en este momento, queda pendiente, saber, si el cuerpo, es, de un femenino, o de una, de, de una femenina, o de una masculino, de un masculino, vamos a, tener, esa información, lo más pronto posible, para todos ustedes, pero, continuaremos informando, durante el día, a través de CNR Tecate, para todos ustedes, informó, Tashiro Malekion.